hola creadores muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal en este vídeo te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer una cerca de madera desde cero después de la intro comenzamos para comenzar este proyecto me tuvieron ayudando cuatro amigos muy fundamentales aquí te los presentó machete hacha motosierra y la amiga carretilla realmente sin ellos hubiera sido casi imposible hacer este proyecto o bueno lo podía haber hecho también con los dientes aunque se lo hubiera hecho con ese último la cosa no había terminado muy bien utilizando esta soga y el spray de pintura marco donde van a ir todos los postes esto lo hago para que los postes me queden en una sola línea renté esta máquina en la tienda de home depot para ayudarme a hacer los hoyos en el piso donde voy a clavar los postes más adelante te voy a contar cuál fue mi experiencia con esta máquina ya terminé de hacer los huecos ya se fue el sol y ya se fueron mis fuerzas los huecos quedaron bien yo le di cada hueco le di unos dos pies de profundidad que eso viene siendo 24 pulgadas de profundidad eso es lo que va a llevar el poste encajado en el cemento la máquina me ayudó yo en una valoración no este aparte es mi criterio o sea pensé que era otra cosa pensé que iba a ser más sencillo con la máquina lleva mucho trabajo en una valoración pongamos en la escala del 10 siendo el 10 el más alto yo le diera un 4 tuve que ser mucha fuerza y por hoy ya vamos a recoger y terminamos pero tú no te vayas que todavía falta más el vídeo ahora que tengo todos los hoyos completamente hechos empiezo a sacar todos los materiales para tenerlo a la mano y comenzar con la instalación de los postes a ver a ver qué pasó de unos pedazos de madera que tenía por ahí empiezo a hacer todas las estacas que me van a ayudar a sostener los postes mientras hago su instalación estas estacas debemos clavarlas enfrente y a los lados de cada poste eso nos va a ayudar a sostenerla después con otra madera que vamos a estar utilizando para eso utilizo estas tablas para sostener los postes y a nivelarlos debes asegurarte que los postes estén correctamente nivelados solo después de eso podemos clavarlos en todo tipo de si no quedó a nivel? si, si quedó, vamos a chequear, aquí, ahí tengo nivel a la otra cara, nivel ahí también aquí y aquí, seguimos poniendo más potas, es el primero utilice un saco de concreto mixto de 80 libras para cada uno de los hoyos y la forma de prepararlo, muy sencillo, agua y batirlo hey si te está gustando el vídeo no te olvides regalarme un buen like que eso ayuda mucho a crecer aquí en youtube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada el contenido que estoy subiendo a youtube también te cuento algo ven es gratis ahora si continuamos con el vídeo un pequeño nivel que va enganchado justo en la cuerda está haciendo un calor que ni te cuento que rico, mira como tiene hielo ok ahora que puse el cordón, te voy a explicar, el cordón le puse un nivel que se engancha en la misma cuerda eso es para darme el nivel en todos los postes, los postes que tengo de más ves porque eso es para coger el nivel te voy a enseñar el cordón ya lo anivelé, eso lo hice bajando un poco de allá, bajando un poco de acá, moviéndolo para que venga junto con la misma línea que traigo desde aquella cerca ahí está a nivel ves lo puedo mover que cuando se esté tranquila la burbujita esa igual queda a nivel ves entonces solamente tendría que cortar como te dije uno, dos, tres, cuatro postes cortarlos arriba y ya la cerca va a venir a nivel completo, esto tenemos que hacerlo porque si no la cerca después que la termine queda todo como parece un gusano si un gusano a eso se le llama estrategia ahora eso mismo se lo vamos a repetir a los otros tres postes que nos quedan vaya pero que reflejos los madera dos por cuatro que voy a estar poniendo aquí para clavar las tablas me tienen que quedar flush con esta parte de aquí arriba y por eso es que estoy midiendo a tres y media porque los dos por cuatro dice que son dos por cuatro pero tienen tres y media nada más entonces eso lo voy a clavar aquí y entonces dos por cuatro me va a quedar flush con la parte de arriba ahora vamos a poner un poco de acción tirando clavos para clavar esta chula o grampa o donde voy a poner postes lo que utilizo es este martillo de mano es bien fácil cojo el clavo se lo pones porque tiene imán no se cae y cuando lo empuja él lo va a meter para adentro entonces de esa manera adelanto más no uso la pistola aquí porque la pistola no me queda bien puesto ahí para poder no sea no me queda cómodo la punta pero con esto me queda bien vaya eso explica muchas cosas y ahí está listo las escuadras de la parte arriba entonces volví a poner el hilo ahora para seguir con la línea de la madera que viene por el medio el hilo igual que antes tengo que dejarlo a nivel aquí te lo voy a enseñar que está a nivel ve eso sí pero tiene que quedar así entonces las escuadras lo otro es así aquí le pongo dos clavos cuando ponga la madera 2x4 aquí solamente lo clavo acá y ya va a quedar así lo hice en toda la cerca la pongo más bien que quede para la parte de fuera para que me quede flush por este lado después más adelante te voy a enseñar cómo queda ya le puse todos los soportes esperate un momentico ya está me seco yo ya le puse todos los soportes a los palos donde voy a enganchar los 2x4 mira debían quedar así veis esto lo hago porque como yo trabajo solo es más fácil aparte que queda mejor pero es más fácil a la hora de cortar el palo ahora solamente voy a cortar las maderas voy a tomar la medida de aquí a aquí yo los medí a 8 pies pero bueno siempre tengo que descontar un poquito de lo que me dio el grosor de la madera y sé que le voy a tener que quitar algo a cada madera para eso lo voy a hacer en esta sierra ahora de esta forma tan fácil lo vamos a ir haciendo con el resto de la cerca después vengo y los clavo no tengo que hacerlo ahora para eso me sirven estos ganchos pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer ya terminé de instalar toda la madera solamente me faltó este porque tiene un tronco ahí que no lo... me falta cortarlo cogerlo con la motosierra y cortarlo ves pero bueno no importa todo se puede empezar por aquí entonces ahora lo que voy a hacer es con el martillo a mano voy a ir clavando estas partes y como estas vienen para clavarse como mismo clavé aquí ves así entonces aquí lo que voy a hacer es que con el martillo le doy un golpe primero pongo este clavo aquí para que no se me vaya y después le doy unos golpes y los grosos y entonces vengo a clavarlo aquí entonces eso va a hacer que quede todo fuerte eso se lo voy a hacer a todo y también tengo que instalar el palo de arriba aquí yo puse un palo para que las tablas al topen aquí y me quede la cerca mucho mejor entonces esa continuidad me falta hacerla todavía arriba y eso mismo que me viste hacer te lo voy a hacer a todo no lo vas a ir viendo tu porque sería el video muy largo ve? solamente clavamos un primer clavo aquí después otro aquí para que no se nos mueva ahí le damos con el martillo y regresamos y clavamos entonces ahora lo que falta es la parte de arriba aquí en esta parte como es la continuación quedó recto el corte pero yo lo que voy a hacer es que para todos los demás partes le voy a hacer esta cuña aquí a 45 para que una pieza se fije mejor con otra aquí las tablas van a chocar arriba y entonces todo nos va a quedar perfecto ve? aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a clavar todas las tablas ve? van a ir aquí y entonces las voy a poner aquí arriba y las voy a ir chocando eso lo voy a hacer completo ahora y después voy a empezar a instalar las tablas ya terminé de instalar esta parte de aquí arriba que es donde van a ir montando todas las tablas y entonces ahora tengo todas las tablas aquí organizadas para comenzar a instalar las tablas se instalan muy fácil las vamos a instalar en esas tres maderas en esta, en esta del medio y en esta de aquí abajo yo le pongo dos clavos por tabla en cada madera ve? y utilizo la pistola wow! que quieres que te diga? me encantó este vídeo si disfrutaste el vídeo tanto como yo te pido que por favor me regales un buen like que eso ayuda mucho a crecer aquí en youtube y si todavía no lo has hecho considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a youtube también te voy a dejar por aquí al ladito algunos de los vídeos que recomienda el mismo youtube por si te gustaría echar algún gustazo suerte y te veo en el próximo vídeo adiós